Hola, buenas tardes. Sevi, ¿dónde anda mi rey? 29 de agosto, corazón herido. Tengo el corazón herido porque no te he visto, Sevi. Cuenta la leyenda que la sequedad y aridez del desierto, terminable, se debe a un domedario que se volvió loco de amor. El corazón corrió tanto y tanto buscando asomadas, que en una tarde sediente se bebió todo el agua de la región de un solo trago. Ante esta tremenda catástrofe, la naturaleza ha tomado una sabia decisión, a lo colocado en el camino de cada animal a una pareja para que se amen y se hagan compañía. ¡Órale! ¡Qué bueno, qué bonito! Bueno, qué bonito que le ha colocado cada una de las parejas a cada uno. Pero qué triste que tuvo que tomarse todo el agua del desierto. Por eso existen los desiertos. ¡Órale! Bueno, Sebastián, Sebastián Hernández, a ver si te veo mañana. Ah, el gato mimozo. Puedes decirte, a ver si lo contamos mañana que vengas. Que tengan un maravilloso día 29 de agosto. Ya se nos está acabando el mes. Dos días más, 30 y 31. Y nos lo echamos. Bueno. Que tengan un maravilloso 29 de sábado de carne asada. ¡Oh, oh, oh! Bueno, nos vemos porque me tengo que ir a trabajar. Adiós.